Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tales of the Race En este video voy a decir un par de cositas que tienen que ver con las novedades Estuve ausente varios días porque mi teléfono se estropeó Y estuve jugando en otro, que era bastante malo, no podía grabar Así que bueno, ya volví a tener mi teléfono Así que me he puesto al día con todos los premios, con todas las cosas La campaña de retweet de la colaboración con Sao fue un total éxito Ya nos han dado un montón de regalos por un montón de cosas Pero bueno, la noticia más importante es ya que se viene el nuevo capítulo Esto va a empezar este lunes, perdón, este lunes 27 Como siempre a las 2 de la mañana de horario de Argentina Que serían las 14 de Japón En donde, bueno, ya sabemos que van a estar los nuevos personajes Kaius y Shing Kaius de Tales of the Tempest y Shing de Tales of Hearts Todavía no... a mí me da todavía mucha curiosidad saber qué ánimas son De qué color de ánimas son Porque bueno, son personajes que no ha habido ningún... No ha habido ningún personaje de esos juegos todavía Bueno, y lo llamativo de los screenshots Creo que mucha gente ya lo ha estado comentando Es el tema de esta mila de Tales of Exilia 2 Este diseño que la nombra como... no me acuerdo cómo se llama Que se le dice a esta mila Ya me voy a acordar Pero bueno, es algo bastante llamativo Así que ya saben, este lunes comenzarán Veremos a los nuevos personajes Yo estoy muy ansioso por... Bueno, no voy a tirar en sus banners Porque estoy ahorrando diamantes para Laila a fin de mes Aunque... aunque estaba ahorrando diamantes He de decir que hice un pequeño gasto de diamantes Porque quería conseguir un personaje en particular Yo pensé que no iba a ser muy pronto que lo podría tener Pero... Yo estoy haciendo el rerun permanente de Kyle y Reala Por más que ya tenía los personajes y sus... Y Mirage Arts de Gacha Pero necesitaba sus logs Y eso es lo que estoy haciendo Tratar de recuperar todo lo que perdí Todos los eventos que me perdí Y bueno, tuve la suerte De... De ver que en el banner especial Estaba incluido Judas Entonces... No resistí la tentación Y tiré y por suerte obtuve dos Mirage Arts Que no tenía Uno de ellos Judas Y por eso lo he desbloqueado Y ahí está con nivel 1, pobrecito Ya irá... ya lo iré entrenando A mí me gusta mucho más Judas Que Leon Y bueno, como no estuve para el evento de Halloween Y no me tocó en ningún Victory Ticket Ni ningún ticket especial de Mirage Arts garantizado Ahora estoy muy contento de que lo tengo Y además el Mirage Arts de Ruti Así que... Muy buenas noticias Además también en la otra... En la tirada anterior Que no me tocó nada para las chicas Hice un par de tiradas simples Y en la segunda tirada simple conseguí El Mirage Arts de Colette O sea que conseguí Básicamente en el banner De Sword Art Online De las chicas Bueno, conseguí a Asuna y Kirito Pero con las chicas conseguí todo lo que quería Así que tengo mucho miedo también De no... De ya no tener buena suerte con Laila Pero bueno Ya... Ya lo veremos Por ahora Judas es parte del equipo Y bueno Ya el lunes Arranca nuevo capítulo Seguramente va a ser multicolor Pero Como ya repetí muchas veces Me da curiosidad Saber de qué color de ánima Serán los personajes de Tales of Hearts Y qué color de ánima Serán los personajes de Tales of the Tempest Bueno Además de avisar del regreso De que bueno Ahora está todo normal Aunque no pasó tampoco mucho tiempo Ni tampoco hubo grandes novedades Más de que Conseguimos todos los puntos Que necesitábamos Para conseguir Las cosas Con la colaboración de Sword Art Online Así que Bastante bien El evento No trajo muchos problemas A mí me trajo problemas Por jugar en un teléfono Que funcionaba bastante mal Pero bueno Ya me puse al día Conseguí al menos las cosas Que quería conseguir Así que Vamos bien Esto fue nada más Como un video De Mantenernos Al día Cualquier cosa Si les gustó Me dejan un like Ya saben Para más novedades Se suscriben Y dan a la campanita Para que les avise Cada vez que subo un video Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima